Este es el siglo XXI, en un momento escucharemos las declaraciones de Jenny Evangelista, abogada de Erganito. Él enfrenta unos cargos en los Estados Unidos y como él se considera inocente y es inocente, no tiene ningún problema con ir a enfrentarlo a los Estados Unidos y por dichas razones está firmando su extradición de manera voluntaria. ¿De qué se le apunta a los cargos que Estados Unidos le imputa? Los cargos que se le imputa es de conspiración, o sea, eso tendríamos que verlo más adelante. ¿Por qué cantidad? ¿Por qué cantidad de droga? Más adelante. ¿Por qué se lo atribuye? ¿Se entregó voluntariamente a la DNC? De manera abrupta fue apresado por la Dirección Nacional de Control de la Droga, donde ahora mismo está detenido en sus instalaciones. ¿Él sabía que le estaban atrasando? Es cierto que tiene bienes valorados en 5 millones. No, jamás, pero imagínese usted. ¿5 mil millones? Claro que eso es mentira. ¿Cuál es la situación económica de los Estados Unidos? Él es un empresario y trabaja y ha hecho una vida pública en República Dominicana. Viaja, sale del país, entra y sale a Europa y a Estados Unidos. ¿Y a qué se le apunta a los cargos? ¿Desde dónde ya? No sabemos, eso es lo que estamos tratando de investigar. ¿Desde cuándo lo habían solicitado la tradición? No se sabe todavía. ¿Pero por qué es la tradición? El problema es del 2006. ¿Y a la otra persona que iba detenida? ¿Quién era? ¿Quién era esposado? ¿Quién era esa otra persona? No, es una persona que tiene, o sea, que está fuera de él. O sea, es otra persona que está pedida en esta tradición pero no tiene que ver nada con él. ¿Cómo se llama la empresa de él? No, él tiene fincas agrícolas. ¿Fincas? ¿Cuántas? En Azua y en Monteplada. ¿Y si el pedido es el 2006, por qué él no se había entregado? Bueno, porque él no lo sabía. Él hacía aquí en República Dominicana una vida libre, pública, viajaba a los Estados Unidos y viajaba también a Europa. ¿Eso es el problema? ¿Él es un exportador? Él tiene una acusación del gobierno de los Estados Unidos, ya eso lo investigaríamos más adelante. ¿Por qué tiene la forma de justificar la persona que le estaban solicitando a las autoridades? Díganme. ¿Tiene la forma de justificar la persona que le estaban solicitando a las autoridades? Claro que sí, en su momento lo demostraremos. ¿Eso es el exportador de drogas? Exactamente. ¿Ya? Yo creo que con la gente está tirando a la autoridad. Doctora, pero él dice, él dice, él dice que la empresa de la droga es esa cantidad de dinero y él no tiene con qué pagar las nóminas. Ya lo sabe, todo, no es que específicamente no tenga con qué pagar las nóminas. Todos los negocios de mi cliente están basados en préstamo a bancos de República Dominicana, todo igual que cualquier empresario que hace préstamo, tiene negocio y con los beneficios paga los intereses. Y todo eso, nosotros tenemos formas de demostrarlo y en su momento nos daremos los detalles. Le doy muy bien a él por ese préstamo, su inversión al campo. Igual que a muchísimos empresarios en la República Dominicana. ¿Por qué él firmó voluntariamente para que el país? Bueno, lo que sucede es que no entendemos por qué lo están ligando a la red de Figueroa Agosto. Ahora mismo a todo el mundo aquí lo están ligando a la red de Figueroa Agosto. Bueno, la verdad es que lo único que le puedo decir es que mi cliente hace vida pública, hacía hasta el momento vida pública en la República Dominicana, tiene sus negocios, nunca han dado escondida y él en su momento, nosotros vamos a demostrar de dónde provienen sus bienes y la forma de cómo lo ha adquirido y de cómo lo ha estado manteniendo. Mi cliente tiene préstamos grandísimos en cada uno de los barcos. ¿Conspiración por qué? Él es inocente y por eso, como él es inocente, es que él no tiene ningún miedo de ir a enfrentar y se ha entregado de manera voluntaria a que lo extraditen porque él no tiene nada que esconder y vaya a enfrentar sus cargos. Ahora mismo no puedo darte detalles de eso, no podemos darte eso. Él es un empresario y tiene bienes. El expediente de extradición, ¿qué dice? ¿Por qué él tiene que irse? En su momento daremos detalles. La conspiración que es porque lo pide en los Estados Unidos, ¿por qué, mi amor? La conspiración, ¿por qué? Doctora, ¿qué cantidad de droga? Usted dice que lo pidieron por conspiración. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.